El segundo sobre el exilio y este sobre el feminismo. Los tres temas que hemos propuesto están marcados bajo la propuesta de recordar a diferentes, ya sean autores que cumplen años o a libros que cumplen años. En este caso se cumplen 70 años del libro El Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, entonces por eso también hemos querido hacer la propuesta de esta mesa con el título llamado La primera danza, entre comillas, y la relación entre Estado y mujer. En ese sentido, entonces vamos a dar la palabra a Bianca de Marchi con su primera provocación. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches a todas. Yo creo que ahorita hay como una sola línea de feminismo y de género dominante, y que es así una línea súper radical, súper combatiente, y como que no hubiera una heterogeneidad que da la sensación de diversidad desde el momento feminista. Creo que es en el corte que hay una gran cantidad de posiciones, pero me parece que voy a tomar un poco este desafío de Leynas, y lo que voy a hacer es realmente plantear una posición, como dice Leynas, como decimos muchas veces cuando se hace el colegio abierto de filosofía, la provocación. Entonces lo que voy a hacer es plantear una provocación. Y pienso que voy a hacer bien impertinente, además porque hace mucho tiempo que yo no estoy muy presente en el debate feminista, la verdad es que es mucho tiempo que es feministante, lo veo de lejos, lo sigo, pero realmente no estoy constituida como parte, como sujeto político empoderado que enuncia discurso, digamos. Entonces, sí, estoy ahí leyendo y siguiendo los debates, porque sí, además, me autodefino como feminista. Entonces hay cosas que me interesan, sí, goleo. Y lo que voy a hacer es entrar un poco por el otro lado y por las experiencias que vení acumulando, en fin de las lecturas y los trabajos en nuestro estado involucrado. Entonces, si bien el tema de debate es estado y mujer, yo voy a empatizar en el aspecto del estado. Porque me imagino que después posiblemente se empatiza más en el tema de la mujer. Y lo que voy a hacer es un poco discutir sobre diferentes formas de comprensión del estado y aparte de eso voy a ver un poco, bueno, cómo estas formas de comprensión del estado en el estado boliviano contemporáneo se plantean con la cuestión de la mujer. ¿Qué elementos nos plantea la discusión? ¿Qué elementos tenemos para discutir en estas dimensiones existentes del estado? Para contextualizar un poco esta discusión me gustaría también un poco recordar que el estado es finalmente un concepto, una noción, si quieren medieval, a diferencia de muchas de las nociones de ciencias políticas, de política, con las que trabajamos democracia, política misma, que son de origen griego, que son antiguas, esta es una idea muy, si quieren, moderna. El estado es una concepción moderna y tiene que ver efectivamente con todos los niveles y los conceptos, los procesos de la modernidad, es decir, con el capitalismo, finalmente con la producción industrial, con varios de estos aspectos que han acompañado el surgimiento del estado mismo, como lo conseguimos ahora, es decir, con una entidad que de alguna manera reemplaza la idea del soberano, del rey monarca, con diferentes formas de sistemas políticos, pueden ser democráticos o no, pero con formas políticas que distinguimos ahora como un suéter de formación indispensable de las organizaciones territoriales y políticas de la actualidad, del mundo contemporáneo, y del mundo capitalista. Es decir, está muy asociado a este tipo de nociones y en función a este escenario común que hace a la concepción de estado, voy a trabajar, como les decía, algunas nociones, cuatro nociones diferentes de estado y las voy a afroquear un poco a la información que existe en Bolivia para ver cómo el estado, este tipo de concepción de estado, tiene o no una relación, qué tipo de relación nos permite comprender respecto a las mujeres bolivianas, específicamente, en el estado contemporáneo. Entonces, una primera noción de estado, me parece esta idea, si quiere, muy beberiana de estado, es decir, una idea un poco institucionalista de estado, que tiene que ver con entender el estado como un conjunto normativo institucional, que implica la delegación de la sociedad en general, del pueblo, de la población, de la capacidad de autorregularse, de la capacidad del ejercicio legítimo de la violencia, va a decir que, el típico recerto bebeleano. Entonces, nosotros delegamos esta capacidad para que de alguna manera haya una reflexión externa de la sociedad, pero que es también parte de la sociedad. Pero de alguna manera, la idea de gobierno ya, nos implica esta idea, esta suposición, de que requerimos cierto control externo, cierta capacidad externa, que controle de alguna manera eso. Entonces, en el mundo contemporáneo, cuando vemos Bolivia, obvia esta Bolivia multinacional, con la construcción política del estado, con todos estos aspectos, vamos a ver que, en lo referido a la mujer, hay como una, no carecemos de una normativa, es de una retórica institucional formal, que hable de la mujer, y que tome en cuenta los, y las bolivianas y bolivianas, de forma así, al menos un intento de retórica existe. Existe la fórmula de la ley 348, existe la ley, esta 26 famosa del régimen electoral, que trata de regular la paridad, que de alguna manera la impuesta, finalmente, como una prioridad del estado, de que hace que mujeres y hombres, se gusta esta cuestión, finalmente, de paridad y alternancia. Entonces, en términos normativos, ahí está, está ahí enunciado. Parece interesante ver cómo hay contra caras, contra puntos en esta lectura, bien interesantes. Por ejemplo, Guillermo Prudencio, Guillermo Guzmán Prudencio, trabaja la idea del índice de estatalidad. ¿Qué es el índice de estatalidad? Él dice, el índice de estatalidad es una combinación, él toma como principio la POP, que es una encuesta que trabaja, a nivel latinoamericano, sobre opiniones políticas, la percepción de la organización política, de cada sociedad, de las sociedades latinoamericanas. Y él toma los datos de la POP para Bolivia, y lo que va a hacer es analizar cuáles son las percepciones sobre la Asamblea Legislativa, sobre el sistema político, sobre la policía, sobre la justicia, como expresiones, de esta forma institucional, del Estado. ¿Sí? Porque usted habla de estatalidad. Ahora, desgraciadamente Guillermo, en su artículo, no discrimina bien, digamos, no nos permite ver el dato en términos de género, es decir, cuál es la percepción diferente de las mujeres o de los hombres respecto a esta estatalidad, es decir, al ejercicio de la justicia, al ejercicio de la policía, al ejercicio del legislativo, al ejercicio del sistema político. Sin embargo, y de hecho voy a anotar esto para que nos acordemos que no existe esta información, sin embargo, piensen que hay muchos, que les digo, muchos indicadores, muchas señales, cosa de vivir en Facebook, de cuál es la percepción que tenemos las mujeres sobre el sistema político, sobre la policía, sobre todo sobre la policía y el sistema policial, ¿no? Que me parece que es algo así que está ahí, explotando todos los días, en lo referido al ejercicio de esta estatalidad, esta institucionalidad del Estado en su cotidianidad con las mujeres. Entonces, ahí hay temas que están palpitando y que dan cuenta de cómo el Estado boliviano trata a las mujeres como las mujeres y siente respecto al Estado boliviano, más allá de que haya una retórica, una compatibilidad de institucionalidad que está hablando sobre esto y que da cuenta de cierta sensibilidad de género vuelta a la norma, vuelta a la institucionalidad. Esta es una primera idea de Estado que les decía y me gustaría trabajar sobre una segunda que es, si quieren, la que yo considero que de alguna manera está, si quieren, más viva en la discusión feminista contemporánea y es esta idea, si quieren, más de pensar el Estado en términos de esta dotación, es decir, del proyecto, Anderson nos va a hablar de la comunidad imaginable, de esta idea de producir un sueño colectivo común que finalmente nos cohesiona, que nos permite tener cierta consistencia como sociedad, como camino común, y es algo que los sociólogos, los cientistas sociales bolivianos hemos discutido infinitamente Zabaleta y todo el tema de la sociedad romiga rata, del Estado aparente, realmente tenemos así como una abundancia de reflexión al respecto de la no espiritualmente la idea de la nacionalidad también corresponde de alguna manera un intento de solucionar este dilema famoso de nuestra nación, de que si somos bolivianos y no somos bolivianos, no todo está, este dilema poco existencial de la sociedad boliviana, si el cuerpo piensa que es tan trabajado que tenemos mucho de qué jalar, ¿no? Y a mí me parece bien interesante por ejemplo que cuando hablamos en términos de iniciativos, cuando hablamos en términos de valores, de proyecto común, está ahí como una suerte de sentido común particularmente en el siglo XXI de que las mujeres y la participación política en el Estado, en este Estado de discusión de proyecto colectivo, las mujeres están ahí presentes y tenemos voces de mujeres muy potentes que nos expliquen esto, ¿no? Entonces me parece que ahí hay siempre cierto desistir histórico en algún déficit histórico de la formación de las mujeres, que de alguna manera es un escenario donde existe voz y discusión que parte de discutir tanto en términos de la discusión de género comunitario como en la discusión de la nación en el mismo. Entonces tenemos voces femeninas muy potentes en esa discusión. Y ahí me parece que hay como menos déficit entre todas las de todos los barajos de nociones de nación que voy a trabajar. Entonces voy a trabajar una tercera forma de comprender el Estado y este Estado si quieren es el Estado más territorial y más de servicios públicos de equipamiento y de infraestructura, ¿sí? Es decir, hay un centro de salud de mi barrio en el centro de salud me tratan bien, tengo educación, tengo colegios decentes, si hay un momento en que el Estado es infraestructura, es equipamiento, es servicios, ¿no? Y sí, ahí tengo la discusión hay como un intento particularmente a partir de la municipalización, de los sistemas de planificación formal del Estado desde el famoso PIE hoy en día que ha desarrollado el Estado Plurinacional que es un gran proyecto de planificación que de alguna manera es súper centralista pero articula a todos los demás niveles de gobierno entonces, en ese nivel ¿no? pienso que si bien hay una intención del Estado si ustedes están en el ESPIE el sistema de planificación que ahora está vigente ustedes van a ver que se habla de los famosos sistemas de vida ¿sí? Entonces la planificación estatal hoy en día trata de ver el sistema de vida y una de las primeras cosas que aparece como un indicador es efectivamente indicador entre comillas de género es decir la atención a las más o menos en la retórica es ahí ¿sí? está ahí esta intencionalidad ahora, ¿qué es lo que a mí me parece un poco dramático? es que si gastamos un poco es muy difícil encontrar a mí me cuesta al menos encontrar indicadores que te den cuenta de cómo es la realidad que está funcionando esto ¿no? y de hecho creo que hay muchas señales sociales que te dan cuenta de que hay permanente déficit de la atención de salud de educación ¿no? los datos de IDH se ven en el IMA los oficiales llegan hasta 2012 ¿no? está ahí como un déficit de lectura sistemática de la realidad y de producción de datos que nos permita ver cómo está yendo esto de verdad ¿sí? entonces tienes tienes un poco de la planificación municipal tienes cositas por ejemplo la atención del ZUME ¿no? puedes encontrar cosas que pasaba jalarificadores pero es un poco difícil de evaluar cómo ese nivel del Estado permite o no una mejora en la condición de vida de las mujeres específicamente ¿no? y voy a cerrar bueno voy a tomar una última noción de Estado que si quieren es una noción marxista de Estado es decir es la noción que nos recuerda esta idea de que finalmente el Estado es un garante de que las relaciones de producción más o menos se mantengan en un cierto estatus o equilibrado el Estado para los marxistas jugaba en un Estado siquiera proletario burgués jugaba un poco el rol de garantizar la cruzvanía de los burgueses pero también garantizar la reproducción de la mano de obra es decir tú no puedes exterminar tú no tienes que garantizar que hay la mano de obra para que precisamente el sistema siga funcionando es una expresión profunda del capitalismo pero que garantiza su funcionamiento de alguna manera no le interesa en gran medida cuestionar entonces ahí lo que me interesaría que revisemos es un poco y que recordemos todos cuáles son nuestras condiciones de empleo hoy en día es decir las condiciones de producción de una economía de producción de salario es mucho decir digamos de reproducción de relaciones económicas en la sociedad contemporánea y a mí me espanta mucho ver las condiciones profundamente neoliberales en las que estamos metidos o sea el Estado es profundamente neoliberal en la forma como contrata a sus funcionarios públicos pero todo el resto de la sociedad también y peor entonces hay como una una forma tremendamente compleja de ver las relaciones laborales contemporáneas y también hay una complejidad al leerlas y al encontrar indicadores para entender cómo está funcionando tenemos estudios tecnográficos que les digo el de Nicotas y cosas así que te dan cuenta de cómo está funcionando la economía popular pero también es interesante que poco ha salido un trabajo del CIS donde se hace un análisis del empleo bolígico yo les recomiendo que lean el texto de Ernesto Yáñez porque ahí van a encontrar unas partes específicas tanto de calidades de empleo como de ocupación tasas de ocupación datos así súper interesantes con el foco de género y que demuestran que en los últimos años en realidad lo que ha sucedido es una amplitud se han amplificado las brechas de género es decir la calidad de trabajo femenino se ha degradado y evidentemente hay la brecha sobre todo se ha agrandado es decir la brecha de la calidad de trabajo femenino tenemos un trabajo mucho más urbano el trabajo se va a distribuir tremendamente tienes otros datos interesantes son la calidad del empleo y en términos de calidad de empleo igual hay una degradación más intensa o sea hay una mejora general de la calidad del empleo pero la calidad del empleo femenino ha aumentado menos que la calidad de la masculina entonces la brecha se agranda trae este tipo de indicadores que te dan cuenta de cómo finalmente estas relaciones de reproducción de la economía y del empleo están en una situación de mucha vulnerabilidad bueno así cierro con estos análisis del tipo de Estado con estos cuatro tipos de Estado que yo logro identificar seguramente hay muchas formas de comprender el Estado pero bueno yo un poco identifico estas cuatro y ahí me parece que a modo de cierre me parece interesante también subrayar que pienso que el debate feminista contemporáneo boliviano se aboca a algunas de estas formas de Estado y descuida otras y eso me parece un tremendo déficit es decir hay como una sobrepreocupación por una dimensión retórica del Estado ¿no? una exigencia de hay que las fotos que los grupos que no sé qué o si no como una exigencia así policial sobre el Estado la cuestión del feminicidio qué sé yo pero estos temas más estructurales de la forma como el Estado en que servicios públicos el empleo el economía afecta la vida de las mujeres y finalmente no corresponde no permite una mejora de las condiciones de vida de las mujeres me parece terrible o sea me parece que había una gran y por eso también he retomado la idea de Leina era decir bueno finalmente la tecnocracia de género nunca llegó a ser una tecnocracia de género tan tecnócrata con par de esos temas porque esos temas son si quieren muy tecnocráticos es decir hay que es numérico hay que hacer indicadores hay que levantar el dato hay que hacer lectura económica hay que ver cómo cumplen o no los servicios públicos y ahí me parece que el movimiento feminista no es que se queda mucho en una suerte de dramatismo de la cuestión de género pero en estas cuestiones más estructurales que afectan cotidianamente a pocas mujeres algunas más que a otras de hecho no hay un suficiente seguimiento ni tan serio ni tan riguroso como para que tengamos elementos como les digo y varias veces he dicho no hay indicadores no hay indicadores no hay no hay no tenemos la información para verlos con la televisión entonces ahí me parece que hay un déficit importante y que es un desafío para el feminismo contemporáneo boliviano tomar esos temas en serio y retomarlos en realidad porque finalmente parte del origen del feminismo es que se abonjaron ¿qué pasa con las condiciones con mujeres de las mujeres? y finalmente pienso que también este déficit de atención del feminismo respecto a este tipo de nociones de Estado y de la forma en que el Estado afecta o no a la vida de las mujeres me parece que tiene que ver con que sean hay ciertos ciertas hipótesis potentes del feminismo del mundo patriarcal el capitalismo la descolonización que pegan muy bien en Bolivia pero que a veces pegan más como eslogan que como material de discusión y el momento que se vuelve un eslogan se vuelve un meme y desgraciadamente lo hacemos así hacemos un feminismo neoliberal es decir un feminismo así que meme de Facebook y se acabó que es incapaz de rascar en estas condiciones tremendas que vivimos cotidianamente las mujeres y que en muchos sentidos van a estar relacionadas con la punta de la Ester que es el feminismo y las situaciones más violentas y más trágicas como que nos quedamos en una situación trágica y toda la siquiera la estructura que favorece estas condiciones de violencia no las estamos viendo y no las estamos analizando en su cruda realidad y por lo tanto la exigencia del Estado para que interpegue y regule este tipo de situaciones y bueno con eso yo cierro y estoy segura que vamos a tener mucho más para discutir gracias gracias Bianca como segunda provocación Virgen gracias buenas noches a todas y a todos tal vez enganchando un poco con lo que tú decías de que la calidad de los servicios la cobertura de los servicios la falta de datos a los que no prestaría atención el feminismo querría decir que no se está prestando atención como tú decías a la cuestión estructural pues esa no es a mi modo la cuestión estructural de la situación de las de las mujeres y justamente yo comenzaba con que se puede pensar esta relación mujer-Estado desde en realidad la relación Estado-Mujer que es un poco esto de ver qué hace o no hace el Estado por las mujeres o pensar el Estado como una entelequia teórica y no llegar precisamente a las cuestiones estructurales un poco lo que Gordiou decía sobre este tipo de estudios de acercamientos en los que pueden caer tal como él mismo decía Kant, Sartre, Freud o incluso Lacan hay que tener una suspicacia preventiva porque están analizando esta relación justamente con los instrumentos que construyen ¿no? este construyen esta relación de dominación estoy aburriendo al título del texto de Bordiou la dominación masculina y los toman como hechos ya preconcebidos y no como objetos de conocimiento esta es una falla en realidad cognitiva una falla epistemológica una falla filosófica el creer que se puede hablar de una relación de dominación con los mismos instrumentos de la dominación y uno de esos instrumentos obviamente es la teoría política o la teoría del Estado porque por ejemplo un análisis de ese tipo puede no considerar otra vez siguiendo a Bordiou que el movimiento feminista ha contribuido a que una considerable ampliar considerablemente el área de lo político o lo politizable haciendo entrar en la esfera de lo políticamente discutible algunos objetos y unas preocupaciones descartadas o ignoradas por la tradición política esto a que nos remite a que el Estado como instancia voy a decir así entre comillas se construye en realidad ¿desde qué? desde la noción de ciudadanía y esta noción de ciudadanía en el Estado moderno excluye de inicio a las mujeres y excluye también a otros sujetos supernumerarios por eso es que el Estado moderno digamos en los discursos de la ilustración en Europa o los discursos de la emancipación aquí en Bolivia tuvieron dos problemas y además se llamaron problemas el problema de la mujer y el problema del indio así se llamaban porque como Estado se han constituido en la exclusión de estos sujetos es decir el Estado no es algo ¿no? sino que su constitución misma está hecha con base en esa exclusión entonces este Bordeaux dice entonces que el feminismo ha aportado a incluir digamos en lo politizable él dice unos objetos y preocupaciones descartados o ignorados por la tradición política o tradición del Estado la pregunta sería ¿y cuáles serían esos objetos descartados o ignorados de la tradición política que ha incorporado el feminismo? yo para responder esto porque me parece linda esta esta postura de Bordeaux yo recurro más bien a analizar desde la literatura vanguardista femenina latinoamericana por una consideración porque ya una de las corrientes del feminismo ¿no? este considera que solo un nuevo lenguaje solamente desde un nuevo lenguaje simbólico se puede dar cuenta de estos objetos y preocupaciones y la literatura sin duda es uno de esos momentos en los que las escritoras se están aportando desde los planteamientos digamos de Julia Cristé Eban Filigaray o el ejercicio que consideran que lo que se podría lo que está oculto en esta exclusión de la mujer del sistema en el sistema de dominación masculina para nombrarse tuviera que en primer lugar instituir otro lenguaje la pregunta es si el Estado puede oír ese lenguaje me refiero a dos escritores por una parte la ucraniana brasilera Clarice Lispector y por otra parte la chilena Diamela Elti Clarice Lispector ¿no? por ejemplo en su última novela en la hora de la estrella pone en discusión dos elementos de lo que sería esta relación de el Estado y la mujer o la mujer y el Estado por una parte pone en juego esto que después podemos leer como parte de la rebeldía de este sujeto supernumerable en la construcción del Estado y que podemos encontrar en muchas en muchos desordenes en muchas desobediencias de las mujeres sabiendo que no hay una mujer si no son las mujeres no son femininos si no son los femininos estoy partiendo de esa consideración inicial que pone en juego Clarice Lispector por una parte las fantasías captadas del imaginario cultural de los hombres sobre las mujeres de los hombres sobre sí mismos y a la inversa pero como una representación del imaginario patriarcal de este modo al analizar estas fantasías de los hombres sobre las mujeres de los hombres sobre los hombres y viceversa lo que hace es plantear pues un espacio discursivo de resistencia pero a través de la parodia esta es la maravilla de las escritoras a través de máscaras improvisaciones de libros verbales etc. ¿qué signo político está haciendo aquí Clarice Lispector? está pues poniendo como también hace con su ejemplo la Yuki Kukler poniendo en la plaza pública lo que se supone normal lo que se supone establecido por el Estado precisamente que es más que las políticas públicas por supuesto es mucho más y al ponerlo en la plaza pública se puede ver la ridiculez de esas restricciones sociales y esto está en el centro de la relación del Estado con la mujer como vamos a ver después en ese mismo texto lo que hace también Clarice Lispector es una cosa maravillosa como cuestiona que el intelectual pueda nombrar la pobreza y la pobreza sí es un elemento del Estado especialmente del Estado neoliberal es decir pone en contradicción y lo mismo parodiando como el intelectual varón le cuesta asumir ese discurso si no es precisamente solo desde la tecnocracia de los indicadores y los modelos etc y a través de ponerlo otra vez en público lo que le hace es parodiar esto de no poder asumir el varón intelectual la pobreza pero además al momento de parodiar lo que ella muestra es que al no poder hacerlo lo que hace es trasladar el epíteto intelectual no puede entender lo que es la violencia de la pobreza por una mujer e inmediatamente acude al epíteto de loca de deslocada de que no entiende precisamente el discurso del Estado por su parte la chilena de Abel en varios textos digamos lupérica de 1983 que lo que ella hace es poner en femenino lo que se tiene lupén desde su título lupérica analiza una función central del Estado que también lo constituye que es la relación Estado-mercado y eso produce sujetos productivos e improductivos para el Estado ¿no? entonces de esa manera el Estado crea sujetos hábiles y sujetos inhábiles ¿no? y precisamente en estos sujetos inhábiles es donde se establece la posibilidad de la insurrección y es una insurrección contra el capitalismo porque son sujetos que no producen es decir son sujetos que escapan a la lógica capitalista esto también por supuesto podemos ver por ejemplo en muchos momentos de resistencia que siendo leídas solamente desde la clave económica pierden mucho de su este densidad más bien como resistencia pienso por ejemplo en el contrabando pero también las identidades de contrabando pienso en la frontera ¿no? y también pienso en las identidades de frontera es decir si solamente se piensa la relación mujer-estado desde el mercado este y solamente como el ubicar lugares estos que nos indicabas que están desvalorizados está bien por supuesto hay una relación del estado en que envía a los sujetos supernumerarios a los lugares introductivos económicamente pero por otra parte solamente viéndolo solamente así perdemos también esta densidad de resistencia este en ese sentido el tema del mercado y su relación con el estado pero además en clave femenina tomando un término de la de la María Galindo pero también que es retomado en una de las novelas de la Diamela Eddy de los años 80 es dar la vuelta a los conceptos y tornarlos más bien de un sentido bastardo y en el caso de la literatura esto es parodiándolos ahora bien todo esto incluyendo las políticas públicas de educación de salud etcétera etcétera no puede ser realidad si no se considera una relación del estado con los cuerpos y esta es la relación fundamental porque estamos hablando ¿no es cierto? de cuerpos oficiales así como hay sujetos hábiles y inarias que hacen al estado no es que el estado los coloca aquí los coloca allá eso hace al estado exactamente lo mismo sucede con los cuerpos precisamente y se establecen pues cuerpos oficiales ¿no? porque el estado determina qué es el cuerpo y en ese sentido también establece qué es la purga de los cuerpos en el cuerpo en el cuerpo oficial también hay partes que quedan completamente ocultas o bajo sombras ¿no? ligadas por ejemplo a la violencia son partes no dichas pero son partes o a veces pensamientos también pensamientos perturbadores para el estado no se supone que las mujeres hablen de esto las mujeres se supone que deben guiar los hijos juntos no se supone que hablen de la sexualidad es un pensamiento perturbador entonces estas partes de cuerpos y cuerpos pulgados por el estado son cuerpos obviamente reprimidos y son cuerpos también entregados a todo en realidad los cuerpos femeninos y todos los cuerpos supermoderarios son espacios físicos señalados por la sumisión pero también por la resistencia a los poderes sociales individuales que están nomados por la costumbre a veces se llaman ¿qué se llama la venclar de usos y costumbres bueno la costumbre la ley con los sistemas durables entonces son cuerpos además para el estado empequeñecidos fallados caben en microespacios el microespacio es el lugar o mejor en su carácter residual en esta economía inversa de estos cuerpos son cuerpos que habitan un no lugar entre códigos neutralizadores que suponen que todos tenemos el mismo espacio pero a la luz de estos discursos no es así entonces solamente la resistencia de estos cuerpos hace políticos y públicos de estos de este modo y solamente viendo la relación de los cuerpos con el estado se puede también advertir como se advierte en esas novelas por ejemplo la herencia cultural de la imposición de la ley del padre desde la psicología estoy hablando de sus costumbres estoy hablando ya en todo ahí en los medios de comunicación etcétera obviamente desde el estado ¿no? la imposición del padre y esto se enmarca mucho más en las leyes podemos verlo en el conjunto de leyes que han dado lugar por ejemplo al estado que ahora vivimos que mantiene la patria copestad como centro como columna vertebral del sistema legislativo boliviano hasta la última ley que posiblemente han emitido ayer mantiene ese centro entonces el estado la familia el ámbito público que es lo político se parecen mucho porque beben de una misma fuente hay una relación simbiótica entre la nación real y el patriarcado solamente a través de esa lectura de cuerpos podemos encontrar por qué decimos que el estado es patriarcado porque solamente estudiarlo por ejemplo como lo hace la Rosana Barreal la figura de la patria potestad desde la primera ley emitida por el estado boliviano hasta la última que se ha emitido hace dos horas posiblemente esa es la columna de entrebar que es la que se repite en la familia y se repite en la educación entonces todos estos elementos se parecen mucho especialmente desde la vivencia de las mujeres ahora bien el trabajo reproductivo destinado a las mujeres en este estado de cosas tiene una relación también fundamental con el mercado el mercado no puede entenderse y el capitalismo no puede entenderse sin el papel de la de trabajo reproductivo de la familia ¿no es cierto? pero no se lo podría entender sino como su misión económica como poder económico del estado hacia los cuerpos de las mujeres ¿no? que se las naturaliza es decir se las animaliza y en ese en ese mismo sentido siguiendo con la metáfora rinal se les pone un bozal para silenciarlas y mantenerlas en lo reproductivo entonces no es rara desde la vivencia de las mujeres ¿no? el modelo del poder del estado como como panóptico ¿no? y de la locura también como el hecho de salirse de ese de ese panóptico ¿no? entonces lo femenino como desacato a este mercado a esta naturalización a el estado así conformado ¿no? este solamente podría tener también cabida en la sociedad como una desrepresentación es decir desrepresentar estas representaciones sociales históricas etcétera que se han hecho de la mujer pero aquí entonces cabe preguntarse ¿dónde está el desacato? y el desacato está en lo que el estado no puede es decir hay un hay unos salvos en el poder que son en el lugar donde se produce este desacato pero ese mismo desacato es producto pues para otro elemento del estado el desacato de los cuerpos sexuales sociales ¿no? son objeto de la represión política solamente así se puede entender que el estado como conjunto de los poderes de la represión se asiente también en la represión política de los cuerpos de las mujeres y aquí entra un concepto interesante en una de las últimas novelas de la Diabela Edwin que es que estos desajustes y violencias porque todo esto que estoy indicando supone desajustes y violencias en los cuerpos de las mujeres que se viven como dolor es decir son estas leyes que viven dolorosamente y eso entonces cuando hablamos de feminicidio no nos estamos refiriendo sino a esta forma de relación estas formas dolorosas de la violencia sobre la mujer radicalizan las relaciones entre cuerpo y poder o los cuerpos y la política pareciera que el dolor ahora es el último síntoma de que las mujeres sobrevivimos ¿no? entonces ¿qué se establece aquí también? y tiene mucho que ver con estas leyes que se hacen sobre la mujer ahora son discursos en primer lugar anatomopolíticos de la vida hay unos imaginarios obviamente que los dicen pero parece que también se ha instaurado un discurso necropolitano que además esto relaciona la relación de la mujer con el Estado global ya no solamente el Estado soberano con el que se relacionan estos cuerpos de las mujeres sino también como en el último texto de la de las teorías de la asamblea ¿no? estos cuerpos precarios con los poderes transnacionales globales los poderes de la de la narcofarmacopornografía es decir la violencia no solamente ya es un estatuto del Estado soberano sino que del Estado global y es con eso solamente así también podemos explicar lo que democráticamente se llama como la trata con los supuestos si no lo entendemos así lo entendemos como una falta como lo que no hace el Estado pues estamos otra vez en la incompreensión este de tal manera que muy bien esta historia del Estado con mayúscula a esta historia con mayúscula se contrapone esta historia con mayúscula porque revela que la construcción de los relatos oficiales de la Nación no es una elaboración de datos y sucesos sino es un acontecimiento digamos de violencia epistémica que está interesado en ofrecer una sola visión y ya para ir terminando en esto en este estado de cosas la descolonización entonces supone la descolonización del poder en primer lugar que tiene que tener en su centro obviamente un debate acerca del pensamiento de la modernidad y su lógica colonial y posiblemente lo que más muestre esto sea la gran falla de la democracia que viene desde su constitución desde el discurso de la de la ilustración porque la gran imposibilidad de la democracia es la asimetría de género y la muerte en tanto esa asimetría permanece no hay posibilidad de hablar de una democratización este ahora ¿puede el estado ir más allá de intuir con políticas programas no sé estadísticas no sé qué cosas a la mujer ¿puede el estado ir más allá de eso? ¿podría el estado conocer advertir estas formas de ser que están en el mundo no lo creo un estado conformado así solamente podría incluir en políticas de salud educación y no sé qué pero no podría incluir a este sujeto supernumerario que no forma parte de la lógica de la por eso es que la radicalidad que tú le has llamado el planteamiento feminista no plantea pues una ciudad ideal hablando ciudad en términos de civitas sino incluso en el anonimato respecto del centro ¿no? desplazar los espacios corporales del pensamiento falocéntrico de las manos de qué de lo que el estado no ha podido definir claro que esto de sacar cosas del estado que es tradición del feminismo vamos a seguir haciéndolo pero hay más que eso y eso es lo que he querido poner aquí el estado no puede aprender esa forma de ser y estar por lo tanto tampoco aprender es lo que en realidad es deseable que no lo haga esta forma de aprender porque para eso tenemos nuestros espacios para las mujeres muchas gracias yo voy a pedirle permiso aquí a Eynar para cambiar el título por supuesto de este encuentro a mí me gustaría llamarle no quiero ser primera dama quiero ser mujer libre y gozar también en la cama fue el graffiti que le dedicamos a Yolanda Prada de Vance y que luego se lo rededicamos a Claudia Fernández el otro posible título sería no somos tontas útiles no les voy a ofrecer una lectura sediciosa del estado y de la relación del estado con las mujeres y voy a discrepar radicalmente con mis predecesores el estado de ninguna manera excluye a las mujeres esa es la mirada más inocente más repetitiva y más superficial que hemos venido escuchando hace rato ya entonces porque automáticamente como me excluye inclusión 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 el estado tengo solo 20 minutos voy a proponerles seis formas institucionales de relación directa del estado con las mujeres que no pasa por la exclusión sino todo lo contrario el estado es feminicida a partir de que a partir de dos grandes digamos matrices o dos grandes procesos el primero la penalización del aborto supone la responsabilidad directa del estado sobre decenas de miles de mujeres que deciden abortar y tienen que hacerlo en situación de riesgo de su vida eso es una responsabilidad del estado y la consecuencia es un estado feminicido pero el estado no solamente es feminicida en esa dimensión sino que el estado es feminicida es la cuestión de que ofrece a los hombres bolivianos como condición de su ciudadanía el derecho de disponer de la libertad y de la vida de las mujeres esa es la oferta del estado boliviano eres boliviano ¿qué vas a poder hacer con una mujer lo que te dé la daño? aparte que el estado boliviano construye un fetichismo estatal fundado en el hombre guerrero que tiene derecho de matar o morir por lo tanto todo el discurso estatal fetichista en torno del varón está centrado en la construcción de un hombre violento segunda forma del relacionamiento del estado con las mujeres el estado es heterosexista instaura la obligatoriedad heterosexual por supuesto que yo como lesbiana identifico eso rápidamente pero no porque el estado me venga a impedir hacer lo que me da la gana porque luego vamos a hablar de donde diablos está el estado pero cuando yo hablo de que el estado es heterosexista en su relación con las mujeres tiene que ver con los procesos de persecución estatal y eclesial de todas de todas las formas de sexualidad que no daban como resultado la reproducción por lo tanto la heterosexualidad obligatoria se convierte en un instrumento fundamental de la construcción del estado capitalista porque el estado capitalista necesita nuevas formas o es decir mano de obra creación de mano de obra intensiva al mismo tiempo la obligatoriedad de la heterosexualidad en el estado está atravesando la construcción del concepto de familia todo el estado boliviano y yo no del estado boliviano porque me interesa hablar de acá todo el estado boliviano la educación la salud cualquiera de los fenómenos que quieran ustedes ver están construidos y por supuesto toda la legislación desde el concepto de familia nuclear patriarcal papá mamá hijitos esta heterosexualidad obligatoria no solamente genera la facilitación de que las mujeres se conviertan en productoras de vida sino que disciplina esa reproducción a partir de atribuirle al padre el derecho sobre las guaguas en diferentes formas en diferentes formas el apellido es quizás de todas las formas de poder del padre sobre la familia la más evidente pero toda la educación toda la construcción está fundada en el poder del padre sobre una familia mundial patriarcal al mismo tiempo a través de esta heterosexualidad obligatoria el estado se garantiza el trabajo gratuito o mejor la servidumbre de las mujeres para en principio dicho la familia pero en realidad para el conjunto de las estructuras económicas donde donde ese hombre donde esa mujer viva o trabaja tercera forma del relacionamiento del estado con las mujeres el estado es violador es violador ¿cómo es eso? yo tengo 55 años yo todavía he asistido a las discusiones en el parlamento boliviano que las protagonizaron Oscar Cajías cuando se estaban preguntando los legisladores si la violación puede ser o no puede ser un delito Oscar Cajías el otro de la democracia cristiana ilustres señores de la patria estamos hablando de que en finales de los años 90 el estado modifica el código penal y transfiere la violación que era conceptualizada como un delito contra las buenas costumbres a la conversión de un delito contra la libertad sexual de la persona sin embargo el estado boliviano perpetúa la relación de violador porque en el momento en el cual una mujer no lo digo desde mi escritorio ni lo digo desde una consigna si no lo digo desde ese lugar que es nuestra práctica política que es disputar los sentidos de justicia el momento en que una mujer decide iniciar un juicio por violación tiene ella que demostrar su inocencia ¿por qué? porque tiene que demostrar que no ha consentido esa relación ¿cuáles son los grandes grupos de mujeres que no pueden demostrar que no han consentido esa relación? las esposas y las putas y si tu enamorado te viola tampoco puedes demostrar que no has consentido esa violación vamos a seguir el estado es prostituyente y que bueno que está aquí nuestra defensora del pueblo Chuta les cuento que hay persecución política persecución política contra las mujeres en prostitución pero ¿por qué el estado es prostituyente? no solo porque la policía viola sus derechos humanos tres veces a la semana para mantenerlas reguladas por las mafias proxenetas sino que directamente las mujeres en prostitución por políticas de salud pública del estado son convertidas de mujeres en vacinas caminando como son convertidas en vaginas caminando y su lugar en la sociedad es en función el consumo masculino ellas están sujetas una vez a la semana a la revisión de su vagina una revisión de cinco minutos tasto en la vagina chao sello permitida si esta mujer estuviera enferma de los pulmones o de cualquier otra zona de su cuerpo eso al estado no le importa solo se vigila su vagina para que no contamine o contagie al prostituyente que se llama que se llama eso se llama estado prostituyente no son leyes del siglo pasado son leyes absolutamente y actualmente de mi voy a la forma del relacionamiento del estado número cinco del relacionamiento del estado con las mujeres el estado es explotador primero porque se garantiza el trabajo gratuito de las mujeres en relaciones de certidumbre de crianza y de todo lo que tiene que ver con el trabajo doméstico pero además pero además las mujeres somos una suerte de voy a poner entre comillas masa o ejército de disponibilidad para diferentes procesos económicos abaratamos la mano de obra cuando se nos quiere cuando se nos necesita o podemos funcionar como colchón económico amortiguador como pasó en el ajuste estructural donde fueron las mujeres que las ONG para las que trabajas endeudaron a nombre de la estúpida texas del empoderamiento a que saquen crédito trabajen 12 horas te vendan almuerzo barato tú comas y ahí el Estado no es visible pero cuando ya no necesitan la disponibilidad de ese ejército o de esa masa de amortiguación económica las despachas a prostitución o las despachas como exiliadas del neoliberalismo a Sao Paulo a España o donde mierda sea es una masa disponible para la manipulación económica por último el Estado es androcéntrico y en nuestro androcentrismo es corriente ¿qué quiere decir androcéntrico? el Estado concibe todas las relaciones políticas como relaciones entre hombres entre hombres todo el fetichismo estatal presente en la historia en la lectura oficial de la historia si quieren presente en los símbolos estatales es androcéntrico y la incorporación de las mujeres dentro de las lógicas de paridad es una incorporación que renuncia a cada mujer a una condición biológica despojada ¿de qué? de su condición biológica es mujer a la lista es mujer a la lista ¿qué piensa? ¿a qué defiende? igualito que está haciendo usted siendo el parche biológico de un Estado que viola los derechos humanos cada día y la interpeló tiene que venir a donde sea porque es su obligación entonces estamos durante un Estado androcéntrico donde además todo el discurso de un Estado androcéntrico gira en torno de la idea de un padre protector de un Estado paternalista de un Estado padre podría continuar citando algunas de las estructuras de relacionamiento que por supuesto no nos dan como resultado la exclusión pero nos permiten decir lo siguiente el Estado es patriarcal patriarcal y el carácter patriarcal del Estado no es un adjetivo no es un adjetivo Estado y patriarcado no son lo mismo el patriarcado es mucho más amplio que el Estado pero el Estado es constitutivamente patriarcal su esencia es la vigilancia del poder masculino en los términos histórico político cultural o racial que ustedes quieran ¿qué estamos haciendo las mujeres? ¿qué está pasando con las mujeres? no estamos aquí la compañera no han estudiado no sé qué pamplinas vamos a perder el tiempo por supuesto que hay que interpelar al Estado porque siendo el Estado una estructura de poder que no es que excluya a las mujeres que no es que omite a las mujeres sino que regula e invade nuestras vidas necesitamos interpelar al Estado para sacar al Estado de nuestros úteros para sacar al Estado de nuestras vaginas para construir ejercicios de soberanía ¿qué es lo que estamos haciendo las mujeres? ¿qué está pasando con las mujeres bolivianas? y aquí no me interesa en absoluto el feminismo porque francamente ya no creo que sea un proceso desde el feminismo creo que es un proceso popular desde abajo hacia arriba que no necesariamente es ideológico pero en el cual nosotras las mujeres creando hemos aportado decisivamente las mujeres estamos despatriarcalizando la sociedad por ejemplo si el Estado boliviano tuviera que atender perdón a todas las mujeres que mañana lunes se les ocurre ir a denunciar una forma de violencia machista en la estructura policiaco judicial colapsa por eso es que tratan de ningunearte porque no mañana no sé qué colapsa las mujeres estamos demostrando y provocando un colapso del sistema de justicia y por lo tanto disputando el sentido de justicia las mujeres estamos modificando históricamente la familia cientos de milas de mujeres que expulsan al irresponsable que expulsan al machista y que quieren vivir simplemente con tranquilidad en una familia que no es patriarcal o que no necesariamente lo es porque no le queda otra que distribuir horizontalmente las tareas porque si no no llegan al domingo las mujeres no estamos dispuestas a obedecer sumisamente el mandato de maternidad y menos aún un mandato de maternidad donde solo parimos porque esa guagua no es tu guagua porque te lo llevan al cuartel porque le tienes que pedir permiso a un tipo que no sabe ni que calzón se ha cambiado esa guagua para llevar la cochabata y por último en esta cuestión androcéntrica del Estado para el Estado solo existe una mujer por eso no somos las mujeres sino la mujer entonces hay una especie de relación simplificadora banalizante que aplana el universo de las mujeres y nos convierte en putas o madres niñas no hay la niña no existe por supuesto que la lesbiana tampoco la india en sí como india no existe existe la mujer cuyo concepto vacío va a ser llenado utilitariamente según la ocasión muchísimas gracias no se puede descontar sin esta presencia aplausos pues llegamos a la institución está siendo grabada por Juan el deseo 5353 para difundir en nuestro programa votar una condomidad bueno uno de los principios fundamentales del colegio abierto de filosofía es que después de la provocación de nuestros provocadores se abra la ronda de preguntas que creo es sumamente necesaria pero también una de las partes fundamentales del colegio abierto es que se hace una pequeña forma creo yo que lo resume muy bien Isaia Berli Isaia Berli decía el erizo sabe una gran cosa el zorro muchas y creo yo que desde esta postura ya finalizando la parte de la cita de Isaia Berli que el colegio abierto de filosofía es un zorro que busca crear más zorros es decir si nosotros sabemos solamente una gran cosa como el erizo somos dogmáticos pero si sabemos muchas cosas ponemos en duda nuestras convicciones y ese es el papel fundacional del colegio abierto de filosofía al cual los invitamos ustedes en las provocaciones que se hace tanto en La Paz como en Santa Cruz en La Paz lo hacemos en el centro cultural efípera que está al final de las tachas Lima y los invitamos a esta provocación dicho esto yo quisiera hacer tres puntos para luego darles la palabra a ustedes la primera es que creo que el Estado es el que marca lamentablemente aquí la agenda de discusión si el Estado hace bien lamentablemente nosotros empezamos a movilizarnos para hacer ese tipo de discusión o para ponerla en tela de juicio es decir que gracias a los medios masivos de comunicación que lamentablemente cumplen el papel de no cuestionar la información no ni siquiera de investigar la información sino solamente de reproducir una información vayamos al caso simple de los medios masivos de comunicación de prensa escrita que buscan solamente buscan una información que apele directamente al llamado de comprar más periódicos pero no así al hecho de informar a la población que creo que es un punto que deberíamos ponerla en discusión el otro punto es que que concebimos lo que es una mujer María Galindo por ejemplo en una charla que hoy se hizo en la Marcela que va a Santa Cruz planteaba de que es lo que hace que uno sea indio o que es lo que uno hace que sea chola acá también podríamos plantear que es lo que hace que una sea mujer por un lado creo que podríamos pensar que es una búsqueda metafísica es decir que buscamos una esencia de lo que es mujer el otro es una cuestión física que va a una construcción biológica de lo que es mujer y la otra que es la que más permea en la sociedad boliviana es la construcción de una mujer institucional en el cual tenemos una fijación de lo que tiene que cumplir una mujer de las cosas que tiene que hacer una mujer pero no así de darles las posibilidades de elección de esta mujer sin más les invito a que ustedes hagan las preguntas a las panelistas alguien que quiera comentar con la pregunta nadie están totalmente intimidados no es una cuestión de preguntas directamente sino también de una opinión están evitados no nadie los va a cuestionar la defensora del pueblo es que hay ya comenzamos allá primero entonces bueno noche ¿cómo está? mañana el lindo que han mencionado es que las mujeres están en el poder solo por el hecho de ser mujeres actualmente las mujeres entran ciertos partidos por números solo por ser mujeres es cierto pero creen que si no hubiera habido estas preguntas las mujeres en algún momento ya que hubieran llegado el poder no necesitar ¿alguien más para hacer una ronda de preguntas? por favor yo quería hacer un comentario y una pregunta la primera compañera que hablaba de que parecía que no son una forma de feminismo entonces me hacía pensar un poco de bajo qué argumentos lo dice porque yo creo que desde uno uno está a poder ver muchas cosas hace unos días igual discutíamos con unas compañeras en la UNSA de qué es lo que realmente se necesita o qué es lo que realmente las mujeres necesitamos nos lo habíamos siempre nosotras y a demandar al Estado a acusar con el que vivimos o sea esas preguntas y una de esas era también el de qué pasa con las organizaciones mixtas que hay compañeras como muchas nosotros igual que somos parte de organizaciones de asociaciones de tu misma calle yo soy artesana soy comerciante del alto entonces ahí hay una lucha interna desde las mujeres que no se llama feminismo porque para el feminismo parecía como un cupo si dicen feminismo ya se está poniendo a la defensiva me pongo a pensar un poco también en cómo ustedes están analizando o qué creen que debería hacerse de las mujeres que necesitamos estar entre nosotras enclaustradas convirtiéndonos de lo que estamos viviendo o necesitamos ir a pintar en la puerta al Estado o sea eso también nos puede contar y del otro lado también ponía sumar lo que decías María de cómo inclusive cuando se vio el tema del aborto el tema de las posibilidades el eslogan era para las mujeres pobres como si antes de ser mujer primero si eres pobre pues te beneficia como si las ricas o las que no sé están en otros en otros niveles económicos no sintieran también que es un derecho ¿alguien más? ¿Nadie? entonces ahí quedamos primero va María y acabamos con Virginia compañera querida es que yo te propongo preguntarte ¿de qué poder estás hablando? ¿ya? primera pregunta segunda pregunta ¿queremos ese poder? tercera pregunta ¿para qué lo queremos? respecto a eso que cada quien haga lo que quiere yo estoy vendiendo en mi cactus de la feria del libro una investigación que se llama no hay libertad política sino hay libertad sexual es una investigación en el parlamento boliviano sobre los conceptos de hombre y de mujer sobre la relación con el aborto y las libertades sexuales con el 49% del parlamento boliviano un parlamento donde el 54% son mujeres 54% entonces si te sirve te puedo decir que yo me he entrevistado que yo me he entrevistado con una cantidad muy importante de mujeres un porcentaje muy alto mujeres desactivadas mientras la compañera venía de un sector más popular con experiencia de lucha en el parlamento se convertía en una nulidad en una nulidad ¿por qué? eso no es casual esto no es que ella es conza no es que ella no ha hecho la licenciatura no estoy hablando de mujeres con experiencia de lucha que en el parlamento en una función como cuota biológica quedan desactivadas por una serie de metodologías que tienen que ver con la estructura patriarcal del poder estatal otro porcentaje muy importante eran mujeres no conservadoras hiper conservadoras les voy a preguntar compañera ¿qué es una mujer? la mujer es la que tiene que tener las guaguas y complementarse con el hombre cocinarselo servirle al tete compañera ¿a quién representa usted? yo le agradezco al hermano presidente que me ha dado este lugar yo represento a las mujeres bolivianas ¿y cómo representa a usted a las mujeres bolivianas? siendo mujer entonces te voy a explicar el criterio de representación ningún hombre aceptaría yo no le puedo decir a él como hombre ¿qué otro hombre los representa porque simplemente es hombre? para que un hombre represente a otro hombre tienen que mediar elementos ideológicos acuerdos sobre la visión del país sobre la visión de la... cualquier cosa entonces un hombre te dice el Doria Medina no me representa el Evo Morales me representa hay un proceso ideológico en el caso de las mujeres cualquier mujer representa a las mujeres desde un hecho meramente biológico porque tiene y además es tan grave porque las compañeras trans que son mujeres no pueden formar parte del criterio de paridad porque es un criterio biológico entonces ¿qué es una mujer? es un útero con patas me imagino yo tampoco porque ya no tengo útero bueno pero el caso entonces la cuestión es preguntarse es un poder una estructura androcéntrica patriarcal ¿por qué necesita hoy 54% de mujeres en el parlamento? precisamente como camuflaje simulador de políticas patriarcales de exclusión de omisión etcétera 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 ¿por qué esas mujeres que están ahí han sido elegidas a dedo además? porque la que ha dado problemas patada en el coto y fuera ¿recordaste? de la cocha bandina no me acuerdo que se llamaba Rebeca Delgado ¿no? entonces yo personalmente y de manera muy irónica además creo que lo interesante es apostar al desempoderamiento porque el problema es el poder el problema es el poder el problema es el poder y las mujeres el proceso de empoderamiento es un proceso de ficción de poder para camuflaje de la estructura del poder o sea que el empoderamiento no cambia la estructura del poder lo que hay que hacer es cambiar la estructura del poder ¿cómo cambia la estructura del poder? ¿siendo Angela Merkel? no porque es representante del patriarcado cambia la estructura del poder desde la rebelión la insumisión la sedición etcétera etcétera quiero abortar mañana está desempoderando al juez al fiscal al policía y al médico en uno con una patadita ¿qué es lo que nos falta? convertir eso en una o sea nos falta construir un hilo que nos cohesione y que nos conecte yo creo que ese hilo no se llama feminismo se llama despatriarcalización por eso el gobierno me ha plagiado porque son unos cochines tal vez por una pregunta sí a mí no soy así chula estadística pero ¿cuántas personas salieron en tu lugar de irse? cuatro cuatro ¿cuántas? ¿cuántas salieron? veinte ¿sí? tenemos un hit aquí a lo que me refiero es este tema no es un tema ¿sí? es un tema además que como les decía me parece que está jalando está de moda y eso es preocupante también porque el hecho de que esté de moda nos puede hacer caer en significación entonces por eso les decía algún rato sí me parece que las dos posiciones que he visto hoy día les juro que les abro un montón son posiciones impresionantes necesarias pero pienso que hay otras posiciones de lectura sobre la realidad del Estado que son necesarias también y que no existen entonces hay que asumir el desafío y meter que están descuidadas que están carentes y que no tienen trabajo a necesitar pues me parece que hay que hacer pero tienen plata pero tienen espacio y poder y no no sé si no sé nada pero por eso te digo a mí me parece que la tecnología tecnocracia de género tenía que ser mejor lo legado es contra la tecnología de género exactamente por eso te digo esto es lo que pero hay que exigir que háganlo entonces la cuestión es ahí me parece que hay un trabajo que hacer porque efectivamente hay un o sea hay efectivamente hay ONGs tenemos sistemas y tenemos unas carencias de indicadores tenemos unos vacíos para tomar decisiones muy concretos que a mí me parecen así tremendos entonces me parece que también ahí hay no solamente exactamente pero esta es la cosa hagamos el reclamo para que exista para que tengamos capacidad ¿para qué les habla? sí yo entiendo pretendemos o sea es muy fácil decir el Estado es malvado patriarcal entre los sexistas normas ¿no? sí ya sí tiene toda esta historia pero a ver la realidad concreta territorial boliviana ¿cuál es? tenemos un territorio que cada vez se urbaniza más ¿sí? una tendencia a la organización intensa nos estamos desurganizando ¿por qué? esencialmente porque la gente quiere mejorar sus condiciones de vida y tiene todavía este discurso de modernidad que le hace pensar que llega a la ciudad va a tener educación va a tener salud va a tener sus hijos van a estudiar van a ir a la universidad esa promesa no se cumple en Bolivia pese a que la gente por la tendencia que estamos viendo territorial claramente busca eso entonces ahí ¿qué soluciones desde todo este discurso damos? ¿sí? la gente busca modernidad la gente busca reclama y ese estado no llega entonces pienso que ahí hay un déficit que tenemos que pensar ¿sí? yo te estoy preguntando del estado es decir no tenemos que reclamar eso ¿no? no porque no soy una pinche criata del estado nosotras estamos vendiendo un manual de operación sexual para guaguas nosotros se me crean es decir yo también pienso ¿cuáles soluciones damos? pero yo te he preguntado si hay una pregunta entre retórica y también porque pienso que es un desafío que hay que hacerlo ¿no? hay que hacerlo y después cuando la compañera estaba diciendo la compañera preguntaba concretamente bueno finalmente a ver cuando yo estaba pensando en feminismo me refiero principalmente a las personas que se autodefinen como feministas ¿sí? y en este mundo que se autodefine como feminista hay ciertos lugares comunes que no tienen nada que ver con la estadística que no tienen nada que ver con esto me parece que podría tener que ver ¿sí? me parece que eso también es un trabajo que hay que hacer y sí me parece espantoso pensar que la estadística es una cosa de hombres los números son cosas de hombres y que nosotros no nos vamos a dedicar a contemplar y a reclamar constitativamente también o sea ¿hasta cuándo? no vamos a a meterle a la estadística a la planificación y al territorio o sea ahí hay cosas que combatir en concreto ¿sí? y hay que hacerlo hay que meterle es decir ahí yo pienso que hay un déficit ¿sí? solamente o sea y como les decía a mí me parece que hay otros lugares donde el feminismo sí tiene logros donde la construcción de las mujeres antipatriarcas sí tiene logros la prueba es que todos ustedes están aquí hoy día ¿sí? que este es un tema hit que llena el boliche entonces hay la difícil avanzada hay cosas que están avanzando y hay cosas que no yo lo que he hecho es enfocarme en lo que no ¿sí? en las cosas donde hay de existir necesitamos generar instalaciones necesitamos producir y reclamar lo que nos deberían hacer al INE a las tecnocras de género que es bastante ineficiente al respecto cuando les decía mi reclamo es una tecnocracia de género pero no existe no existe es inconsistente entonces solamente me refería a esas cosas no me han preguntado que voy a responder me preocupa esto de que es un tema de moda y llena auditorios porque en realidad tiene una banalización ¿no? y este no consideran estos estos discursos de de lo que el Estado hace o no hace que todo esto tiene un sustento también en la interpelación de las mujeres así en genético y de cada mujer porque no podría sostenerse sino esto en la rabia en la interpelación en las desobediencias de cada mujer eso está en el sustrato de esto hay cosas que tiene que hacer el Estado y la tecnocracia de género el concepto que formularon por supuesto mujeres crean y con el que estoy ya creando era hacerle cosas al Estado bueno que sigan siempre si el Estado necesita eso que cree pues yo si soy feminista yo si me digo feminista sabiendo que el feminismo es un pensamiento plural y muy contradictorio y si algo valoro además del feminismo es que es uno de los espacios más críticos consigo mismo esa es también su fortaleza no hay un feminismo y no hay una sola teoría de eso inmediatamente sale un pensamiento inmediatamente viene la crítica dentro del propio feminismo esa es la fortaleza del feminismo y no es cierto que no haya pensamiento feminista respecto de las cosas que has dicho otra cosa es que no conozcan que se yo en el pensamiento feminista ha sido uno de los primeros en tratar de entender lo que hace el ciberespacio la tecnología en la constitución de los objetos y también en su relación con el Estado en 1978 se producen investigaciones sobre estos tres veces de la mujer entonces que no hay una cosa es que no se conozca en las estadísticas por supuesto que existe porque no hubiéramos podido dar cuenta sino del trabajo reproductivo gratuito que hacen todas las mujeres en las familias en las casas etc si no hubiéramos dado cuenta de qué significa eso en tiempo en esfuerzo en dinero que se ahorra el Estado no es que no le hemos entrado a eso ahora si este Estado no le entra es culpa de este Estado o sea no nos echen la culpa a lo que no hacemos y por otra parte sabemos quiénes no quiero hacerle su trabajo al Estado si el Estado se dice que es que tiene que velar por todos pues que haya sus esfuerzos yo creo que no lo va a cumplir yo no creo en el Estado no creo que lo haga yo creo más bien en estos en estos lugares de resistencia de reflexión yo sí creo en los espacios entre mujeres yo sí creo eso que se complementa con las luchas caligueras y también la interpelación al Estado pero el Estado aquellas personas que piensan que hay que hacerle el Estado como era eso hay que hacerle su ley hay que hacerle su esto su presupuesto de género porque no sé cuántos nada no estoy de acuerdo con eso pero seguramente vas a encontrar el Estado que haga más lo que tiene que hacer o sea no tiene por qué repartir este improperio ¿no? y las feministas que no hacen ¿a quién te estás dirigiendo? ¿a quién estás diciendo eso? que no hacen que eso se quede en el discurso eso no es cierto si no conozco es otra cosa pero en la historia del pensamiento feminista por supuesto que ese tipo de interpretaciones e investigaciones también ¿hay alguien más que quiera hacer una pregunta en el comentario? bueno yo quisiera también es un paralelo un poco decisivo pero yo tengo bastante edad como para toda mi infancia la revolución inminente o sea el socialismo el comunismo iban a cambiar el mundo y era la vuelta de la esquina 3 o 4 ideas un par de ideas globalizantes globales y estábamos ahí era ahí no sé yo era un niño un tanto escéptico y me parecía un poco un cuento de edad porque no adultos tienen derechos entonces mi pregunta sería ¿qué tan cerca está el feminismo de cambiar el mundo? o sea o al menos Bolivia no sé ¿qué vamos a cambiar? ¿hay algún no lo digo con mala fe o nada o sea mi pregunta va en este sentido porque si algo he aprendido de mi experiencia como burócrata felizmente superada es que el estado que tenemos aquí imperfecto incompleto apenas capaz de cumplir sus más mínimas obligaciones es bastante resistente al cambio ¿no? es súper interesante despreciar a las mujeres que tenemos pero son terriblemente eficaces para absorber cualquier idea y para ser absolutamente impermeables a los deseos de justicia a la protesta a la agitación ciudadana que realmente es muy eficaz el estado del gobierno en eso entonces lo digo desde un punto de vista muy práctico muy concreto no creo que el estado colapse mañana realmente tiene una larga práctica en la indiferencia en el milenio en la desprecio realmente de nosotros de los ciudadanos entonces ahí ese es mi pregunta o sea no estamos viviendo lo mismo no estamos preparándonos una terrible decepción mañana pasado mañana ¿cuándo van a cambiar el mundo? ¿para cuándo es? bueno si el feminismo te da miedo o da miedo a algunas mujeres quiere decir que todavía es fecundo todavía provoca el día que déjenle dar miedo el día que no suponga una crisis declararse feminista hay que abandonar el feminismo ahora en mi caso yo me declaro feminista transitoriamente estoy a la búsqueda de una nueva palabra más interesante más interpeladora que la palabra feminismo que no solamente atraviesa por un proceso de banalización sino también de confusión muy grande que me preocupa en cuanto a que queda desactivada su fuerza subversiva concuerdo con Vicky lo mejor del feminismo es la pluralidad de feminismos pero otra cosa es que quede desactivada la fuerza subversiva en el caso del compañero también hay que hay que volver a revisar que entendemos por cambio los hombres las ideologías patriarcales masculinistas han subrayado y repetido una y otra vez que los cambios sociales surgen a partir de la toma del Estado y desde el Estado de la administración de la sociedad o la emisión de algunas ideas entonces ¿cuándo vamos a tomar las mujeres el Estado? el problema es que yo creo que ese es mi cuestionamiento es que los cambios no se producen de esa manera y Evo Morales es no sé si otra pruebita más quiere pero hay varias más en la historia entonces yo hablo por ejemplo cuando yo lanzo la tesis de la despatriarcalización yo hablo de un proceso de despatriarcalización que está aconteciendo ahorita que es subterráneo y está siendo invisibilizado precisamente por las instituciones patriarcales de la sociedad o sea que hay un cambio que está aconteciendo que no estamos logrando en muchos casos leer en otros casos no estamos logrando identificar y en otros casos no estamos logrando darle o sea darle una un estatus en las palabras y en el lenguaje y sobre todo cohesionar como fuerza social eso falta pero te voy a anunciar cualquier cantidad de cambios el primero las mujeres estamos transitando de la condición de objetos de deseo erótico a la condición de deseantes y esta es una ruptura en el nivel erótico sexual que estaba ayer danzando en la entrada universitaria que está presente en el gran poder y que está presente en el agarrón en cada discoteca si te trasnochas conmigo te lo muestro hay un tránsito ahí muy importante el otro tránsito muy importante que yo veo es decir de la figura socialmente aplaudida de la madre abnegada de la campesina sacrificada de la que trabaja 14 horas de la que asume todas las responsabilidades con esa mujer icónica del estado boliviano que tiene hartas que trabaja que no que ha perdido la relación con su propio cuerpo con esa mujer del culto al sacrificio la que está rompiendo su hija y el paradigma de la madre no le sirve a la hija y ahí hay una ruptura masiva muy importante tercera ruptura la relación con la emancipación económica es decir al costo que sea al costo que sea porque estamos en doble y triple jornada de trabajo lo que tú quieras al costo que sea las mujeres estamos generando un tejido de subsistencia gigante ese tejido de subsistencia es de tal envergadura que desde mi punto de vista es una ciudad con una arquitectura efímera paralela a la de cemento que provee bienestar a la sociedad porque te sirve sopa caliente en la Pérez con marraqueta y agua en cuatro pesos y ese ese es un proceso de emancipación económica muy importante creo que hay una emancipación tal vez la menos valiosa que es la que está sucediendo en relación al conocimiento es decir las mujeres hemos invadido y la hija de la frutera quiere ser administradora de empresa y está en la universidad lo que está haciendo en la universidad es sentirse sola sentirse aislada única y no está interpelando las bases epistemológicas de ese conocimiento al que ella está accediendo que es un conocimiento también antrocéntrico patriarcal o la hija de la artesana quiere ser socióloga y su mamá pensaba que va a ser maquilladora o peinadora entonces hay una especie de salto sobre el vacío que estamos protagonizando las mujeres y por último que yo creo que definitivamente el feminicidio es una expresión de eso porque nosotras decimos es una masacre a la libertad de las mujeres nosotros hemos estudiado con la universidad de Harvard con la clínica de derechos humanos de la universidad de Harvard 100 casos de feminicidio es espeluznante porque hemos recogido la historia del día antes del feminicidio del día antes del feminicidio la compañera que quería cobrar la asistencia familiar la compañera que había decidido estudiar o la compañera que había decidido separarse o la compañera que se dedicó a bailar con un tercero en la fiesta o la discoteca es decir estamos hablando de formas de ruptura de lo que yo le he llamado hay un contrato sexual subterrano que estamos rompiendo las mujeres ahorita es un gran problema la absoluta rigidez masculina de reiterarse en el mismo lugar del hombre guerrero proveedor etcétera 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 que ya no viene a cuento el que no sabe ubicarse donde está es él el problema es él por eso quiero entrar a la cárcel de San Pedro y a la de Chonchocoro y a la de San Sebastián hablar con feminicidas y lloradores entonces hay esos procesos de cambio en el cotidiano que es además un cambio de las estructuras de la familia si hay algo que las mujeres estamos cambiando son las estructuras familiares y las estructuras por lo tanto de parentesco cuidado estamos cambiando las estructuras de parentesco si ese no es un cambio estructural ¿cuál es un cambio estructural? realmente el problema ahorita es el otro ¿dónde se va a colocar? porque el contrato sexual preexistente que conoce y que ha heredado de su patito es un contrato sexual que le garantiza cosas que una mujer ya no está dispuesta a garantizar ¿dónde se va a pasar? al trabajo ha sido un rompimiento bastante fuerte ha sido una necesidad de capital en los últimos momentos pero ha significado romper esa lógica de que las mujeres solo para su casa que no para el trabajo que el hombre tiene que traer tiene que mantener la familia ese es un rompimiento estructural cuando las mujeres se llevan a las marchas por el voto por el voto y lo hemos logrado las mujeres somos por supuesto mucho más activas en el cambio y lo hacemos cada día cada una la que decide ya no formar pareja con esta persona violenta ahora además daré estos datos que decía María yo me haría algunos que también estoy digamos bastante cerca de eso chicas que tal vez por primera vez en la historia de nuestro país no lo sé pero así como generación pero que realmente van dejando la maternidad como un acoso obligatorio es decir la posibilidad de decir no no quiero tener punto entonces son conflictos realmente estructurales y la pregunta que me haría es tocar donde está el cambio del otro lado que manera de quedarse que manera de quedarse incluso cuando veo así no la chontan es más inclusive la cuestión del feminicidio a mí me mata no hay reacción de los hombres que están en derechos humanos que están los que no reaccionan es como una cosa espantosa no creo no creo en un hombre que venga a darle los derechos humanos y no sé qué y no sé cuántos y no sé ya para decir o menos se convuela o sea pareciera así esta 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 la moral del espanto entonces cuando nos preguntan del cambio se les ocurre la pregunta está el cambio en la serie nos agradezco a cada uno de ustedes por visitar este ciclo nos agradezco a María a Bianca a Virginia también por esto y los invitamos a cada uno de ustedes a que vengan a las provocaciones del Colegio Abierto de Filosofía que se hacen en el Centro Cultural en Píbera ahí nos pueden buscar en Facebook para saber más información nos buscan como Colegio Abierto de Filosofía y ahí van a saber la provocación de Filosofía de Filosofía